Segunda parte donde interviene un personaje que es conocido como el Caballero del Verde Gabán porque se lo encuentra Don Quijote por el camino y es un caballero con un gabán de paño verde fin y estando hablando con él pues ve venir un carro así con unas banderas y enseguida pues llama a Sancho que estaba allí retirado con unos cabreros para que le trajera el caco el que aquí es conocido como el yermo o celada, parte de la armadura y el texto pues dice así cuenta la historia que cuando Don Quijote daba voces a Sancho que le trajera el yermo estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían y acosado de la mucha prisa de su amo no supo qué hacer de ellos ni en qué traerlo y por no perderlo que ya lo tenía pagado acordó de echarlo en la celada de su señor y con este buen recado volvió a ver lo que le quería el cual en llegando le dijo dame amigo esa celada que yo se busco de aventura o lo que ayude allí descubro es alguna que me ha de necesitar y me necesita tomar mis armas el del verde galán que estoy yo tendió la vista por toda parte y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía con dos o tres banderas pequeñas que le dieron a entender que tal carro debía de traer monedas de su maeta y así se lo dijo a don Quirote pero él no le dio crédito siempre creyendo y pensando que todo lo que le sucediese habían de ser aventura y más aventura y así respondió a Lidardo hombre apercibido medio combatido no se pierde nada en que yo me aperciba que sé por experiencia que tengo enemigos invisibles e invisibles y no sé cuándo ni dónde ni en qué tiempo ni en qué figura me han de acometer y volviéndose a Gancho le pidió la celada el cual como no tuvo lugar de sacar los requesones le fue forzoso y dársela como estaba tomó la don Quirote y sin que se hace beber lo que dentro venía con toda prisa se la encajó en la cabeza como los requesones se apretaron y exprimieron comenzó a correr el suero por todo el rostro y barba de Gancho de lo que le pidió tan susto que dijo Sancho ¿qué será esto, Sancho? que parece que se me ablandan los cascos o se me derriten los sesos o que sudo de los piedras a cabeza y si es que sudo en verdad que no es de miedo si era terrible la aventura que ahora quiere sucederme dame si tiene un paño con que me limpie que el curioso sudor me ciega me ciega los ojos cayó Sancho y diole un paño y dio gracias y dio con él gracias a Dios de que su señor no hubiese caído en el caso y limpióse de un piote y quitóse la celada por ver qué cosa era la que a su parecer le enfriaba la cabeza y viendo aquella gacha blanca dentro de la celada la llegó a las narices y en olíndola dijo por vida de mi señora Lucinia del Tomoso si son requesones los que aquí me ha puesto traidores, bregantes mal mirados, escuderos a lo que con gran flema y disimulación respondió Sancho si son requesones démelo a vuestra merced que yo me los comeré y ¡Gracias!